Que estén con nosotros, vamos de inmediato a esta jornada que ha sido tremendamente noticiosa. Así es. Tras más de un año y medio bajo estado de excepción, el gobierno anunció la no renovación del estado de catástrofe, que entre otras cosas implica el fin del toque de queda. Sí, de hecho las autoridades sanitarias hicieron varias explicaciones. Anunciaron, por ejemplo, que hay ajuste en el plan paso a paso, cambios que van a regir a todo esto desde el día viernes. Ojo con eso. Y también se informó de la extensión de beneficios como el IFE y el Pornatal de Emergencia. Todo nos lo cuenta a partir de ahora Diego Ponce. Hemos decidido no renovar el estado de excepción, el que terminará este próximo jueves 30 de septiembre. Así lo anunció el presidente Sebastián Piñera. El estado de catástrofe acabó luego de más de un año y medio bajo esta norma constitucional. Esta etapa la hemos denominado paso a paso. Y con ello también se anunciaron una serie de cambios para seguir con el control de la pandemia de coronavirus. ¿Y ahora qué va a pasar con el plan paso a paso? Los pasos serán restricción, transición, preparación, apertura inicial y apertura avanzada. En la totalidad de las etapas se permitirá la realización de todo tipo de actividades, pero los aforos cambiarán dependiendo de la fase. Por ejemplo, si estoy en la etapa de restricción, se permitirán reuniones con máximo de cinco personas con o sin pase de movilidad. Mientras que en la etapa cinco no habrá restricciones de aforo, si todas las personas cuentan con pase de movilidad. Es como un arma de doble filo. Por un lado está súper bien que haya un poco más de libertad, pero por otro lado la libertad no tiene que pasar al libertinaje. ¿Qué pasará con el toque de queda? No habrá toque de queda en ninguna región, ni tampoco cuarentenas comunales o regionales. Con esta medida los locales nocturnos se preparan para atender en horarios pasada la medianoche, mientras que otras tiendas esperan recibir más clientela. Cuando el toque de queda estaba a las 10 de la noche influía, porque todo el mundo se iba más temprano. Ojalá que de a poco la gente empiece ya a salir hasta más tarde, porque como que ya todo el mundo se acostumbró a irse temprano, el metro es el que manda. ¿Cuál será la utilidad del pase de movilidad? En un mes más se exigirá el pase de movilidad propio para todos los mayores de 12 años. A partir de esta fecha también habrá restricciones en el transporte público interurbano. El pasaporte sanitario no será requerido para viajes interregionales en vehículos particulares. Sino que sólo para aquellos que se hagan en transporte público, aunque sólo por el mes de octubre. Desde el primero de noviembre en adelante para cualquier viaje interregional será necesario únicamente el pase de movilidad. ¿Qué pasará con las medidas sanitarias? Las autoridades recalcaron la importancia de mantener las medidas sanitarias de uso de alcohol gel, distanciamiento social y por cierto el uso de la mascarilla. Medidas que empezarán a regir desde la madrugada del viernes, pero la duda que surge es que si no existe el estado de catástrofe, ¿con qué bases exigirá el cumplimiento de normas como el aislamiento de los contactos estrechos? La autoridad sanitaria posee atribuciones contempladas en el código sanitario. Puede determinar la cuarentena de una persona o grupo de personas infectadas. También fue anunciada la extensión de los beneficios que surgieron de la mano del estado de catástrofe. El IFE o créditos como el Fogape seguirán vigentes. Sumado a esto, la ley para el no corte de suministros básicos se extenderá hasta el 31 de diciembre. Y en el caso del posnatal de emergencia, hay plazo hasta el 30 de septiembre para solicitar su extensión a través de internet y de las oficinas de Chilatiende. Bueno, con el fin del estado de excepción, varias cosas van a pasar. El plan paso a paso va a tener algunos cambios. Los vamos a revisar, algunos de los que son los más importantes. Por ejemplo, desde el 1 de noviembre se va a exigir el pase de movilidad con el esquema completo para las personas que tengan desde los 12 años. O sea, desde el 1 de noviembre, no desde este viernes, el 1 de octubre, sino desde el 1 de noviembre, pase de movilidad desde los 12 años. Ese es uno de los cambios importantes. Otro dato muy relevante es que todos estos beneficios sociales que vamos a ver en pantalla van a seguir vigentes. Y entre los más importantes está el IFE universal y el posnatal de emergencia. Pero el IFE universal, el laboral, los créditos FOGAPE, los bonos PYME, la ley de no corte de servicios básicos, por ejemplo, sobre la cual ha habido una gran discusión en los últimos días, y la extensión del posnatal se van a mantener. Y, por último, también la utilización del famoso documento, el C-19, que ha sido vital durante la pandemia, que solo va a ser para viajes interregionales en transporte público, se va a eliminar en noviembre y solo se va a pedir el pase de movilidad. O sea, desde este viernes, solo para viajes interregionales en transporte público, no si es que uno va en un vehículo particular, y desde el 1 de noviembre se va a eliminar y solo se va a exigir el tener el pase de movilidad. Vamos a revisar ahora...